Para ingresar a la aplicación basta con ir al menú superior, colocar ingresar. Acá vamos a colocar el usuario, colocamos su contraseña y damos ingresar. Al ingresar nos encontramos con el panel principal, donde se muestra algunos indicadores que son relevantes para la gestión de la empresa. Si partimos desde arriba nos encontramos con algunos accesos directos y posteriormente nos encontramos con algunos indicadores que nos van dando algún índice acerca de cómo está funcionando nuestra empresa. Y en la parte inferior vemos tres gráficos que indican de izquierda a derecha en el primero la deuda de clientes, luego vemos la deuda de proveedores, que es lo que se debe, después vemos las ventas por mes. Vamos a dar un pequeño recorrido acerca de las funcionalidades que tiene el sistema y mostramos un dashboard donde se puede ver, en este caso, un año calendario, donde puedo ir viendo la deuda de clientes, que sigue apareciendo acá, la deuda eventualmente a proveedores, el top de vendedores, quién es el vendedor que más ha vendido en este periodo de tiempo, el top de productos más vendidos, las marcas más vendidas, los proveedores a los cuales más le compro y el clásico gráfico que muestra la distribución, digamos, de los clientes que más compran. Por otro lado, las ventas por mes, la participación en familias, que me va diciendo cuál es la familia que más me está entregando ventas. Y aquí está el comparativo de ventas entre años y finalmente tenemos la familia de artículos, donde puedo ver algunos gráficos cómo se comportan, digamos, en función del tiempo. En cualquier minuto puedo revisar las ventas que he realizado en ciertos periodos. En este caso puedo ver, por ejemplo, la venta que se ha hecho el día de hoy y simplemente me dirijo a la parte superior o en el menú del lado izquierdo, donde puedo ver los distintos tipos de informes. La verdad es que hay una buena cantidad, cercano a 30 tipos de reportes, pero vamos a ver uno de los más usados. Acá puedo ver, por ejemplo, la venta de hoy, le doy a aplicar, busco, y acá veo, por ejemplo, dos ventas, puedo visualizar la factura que ya fue emitida, en este caso una boleta, ¿verdad? En consecuencia puedo volver a imprimirla o incluso seleccionar y enviarle el correo al cliente y hacer una impresión masiva, en fin, hay varias funcionalidades relativas a esto. Al mismo tiempo, se pueden revisar las compras que se han realizado a los proveedores y para ello tenemos un completo módulo donde puedo ver las facturas o documentos tributarios que han llegado a la QC de recibo, donde puedo observar las distintas compras, puedo volver a imprimirlas eventualmente y las puedo traspasar automáticamente como compra sin necesidad de registrarla manualmente. No obstante, también puedo registrar manualmente a través de este módulo, puedo registrar notas de crédito eventualmente, las órdenes de compra que se han realizado o eventualmente solicitudes de compra, que es un proceso previo a la compra. Bien, vamos a hacer una pequeña muestra de cómo hacer una venta. Vemos el módulo de punto de venta, donde vemos que en la parte superior puedo realizar tanto un documento de venta, que en este caso puede ser una boleta o una factura, una cotización o una nota de pedido o una guía de despacho, todo en el mismo lugar sin necesidad de salir. De hecho, si estamos realizando una venta, voy a colocar un codo, por ejemplo, acá, y me muestra automáticamente el stock que tiene cada uno de ellos, coloco la cantidad y si decido realizar un documento de venta, me cambio, coloco, en este caso es con boleta, le doy el ok, selecciono la forma de pago y genero la boleta de manera automática. Vamos a hacer una pequeña factura rápidamente, vamos a identificar el cliente, en este caso lo podemos hacer por root o por razón social, vamos a colocar aquí info solamente, encontramos al cliente, seleccionamos el vendedor, colocamos la descripción, el sistema también funciona con código de barra, por lo tanto pueden perfectamente ocupar, en este caso voy a poner 100 unidades, le damos el ok, seleccionamos, pongo la forma de pago, le damos imprimir y timbrar y generar. De este mismo modo, puedo generar una cotización, una nota de pedido o una guía de despacho, es así de sencillo y rápido realizar, y es intuitivo, digamos, de poder funcionar con otro sistema. Bueno, finalmente vamos a mostrar algunos de los módulos que más se utilizan y tienen que ver con los créditos de clientes, y acá nos muestra que ya hay una deuda, en este caso de esta empresa, por un total de 24.000. Selecciono automáticamente acá, y acá coloco las facturas o la factura que voy a dar por pagada, en este caso las voy a seleccionar todas, le damos el valor a pagar, se pueden hacer a bonos también, le damos registrar, selecciono en este caso transferencia, le damos pagar, y esto genera automáticamente un comprobante de pago, que por lo demás se va automáticamente al correo del cliente.